Bien, muy buenos días, estamos aquí desde el diario La Razón, nos vamos a poner en contacto en instantes nada más con la conferencia de prensa de hoy, sábado 12 de septiembre, desde el municipio de Chivilcoy. En instantes nada más, van a entrar las autoridades para darnos el parte de hoy. Ayer hemos cerrado con 12 casos positivos, lamentablemente con el fallecimiento de una persona de 79 años, de sexo masculino. En realidad también tenemos que decir que los casos recuperados han sido 19, los fallecidos 9 con la persona de ayer y hoy vamos a tener este parte desde el municipio de Chivilcoy. Hoy estaremos con La Razón en instantes nada más, porque se va a producir la llegada de las autoridades para este acto diario, como se hace todos los días, desde el municipio de Chivilcoy. Ya están los colegas también, ahí por ahí anda Marcelito Lopardo, ubicándose para poder transmitir esta conferencia de prensa en directo desde el municipio de Chivilcoy. Falleció un chivilcoyano de 79 años por COVID-19, el virus fue el causante de su muerte, se dijo en el informe oficial, esto fue ayer, Chivilcoy registró 12 nuevos casos en la última recepción del hisopado, se recibieron 12 resultados negativos y hubo un nuevo paciente recuperado. El doctor Britos pidió la responsabilidad y solidaridad que conlleva este momento. Además, bueno, ya se sabe que había sido aprobado por el Consejo Deliberante con 17 personas que participaron, 10 que estuvieron en el recinto y 7 que lo hicieron vía Zoom para otorgarle también el crédito a la autoridad municipal por el tema de las multas. Entonces, indudablemente hay que cuidarse mucho, muchísimo, porque estamos en una situación de pandemia realmente muy, pero muy complicada. Los casos se siguen dando, los casos siguen apareciendo, además hay muchos casos todavía que están por ser analizados y uno entonces tiene que pensar cómo pueden llegar, cuántos positivos podemos tener en esos casos y cuántos no. Así que la situación realmente epidemiológica es bastante complicada, hay ciudades muy cercanas de la zona que están con muchas complicaciones, más que Chivilcoy, pero atención, Chivilcoy tiene que ponerse a resguardo. Si cumplimos, si nos cuidamos, si estamos alerta, porque el virus, si uno realmente lo sale a buscar, seguramente que lo va a encontrar. Ya se están ubicando el doctor Britos, el doctor José Caprara, director de salud de la municipalidad de Chivilcoy y en instantes nada más vamos a estar en vivo con esta conferencia de prensa, que ayer, reitero, tuvo 12 casos confirmados de COVID-19. Mientras tanto, hay casos que están recuperados, que fueron recuperados en el día de ayer y fueron 19 y tenemos lamentablemente nueve fallecidos en la ciudad de Chivilcoy. Por eso decimos que será muy pero muy importante el cuidado que podamos tener los chivilcoyanos frente a este virus que realmente no perdona, ataca. Ya vamos a estar desde el municipio de Chivilcoy con la conferencia de prensa. ...de los siete casos, cuatro tiene el último caso. El único nexo es una joven de 42 años, militante y trabajadora de uno de los movimientos sociales de Chivilcoy. El único nexo hasta el momento es que ha repartido 100 bolsas de mercaderías esta semana, unos días antes. Ahora lo va a detallar bien el Secretario de Salud. Es el único momento en el cual, hasta ahora, reitero, posiblemente después con el seguimiento se busca algún otro tema, puede tener como nexo. O sea, que son los siete casos de la carpa y del hospital, o sea, de los hisopados normales que habitualmente se realizan. Después tenemos, de los pool testing, hay un hogar que todavía no llegó, o sea, estamos esperando seguramente para la mañana de hoy o la tarde de hoy el resultado. Del otro hogar hubo, de un total de 22 muestras, cuatro resultados positivos, que son la dueña del hogar, de 39 años, la cuidadora, de 54 años, y dos adultos mayores, un varón de 80 y una mujer de 89, que han resultado positivos. Totalmente asintomáticos, bueno, de eso se trata el pool testing, juntamente, de ir a rastrear y en búsqueda de casos positivos para evitar contagios masivos. Son cuatro positivos y 18 descartados de este pool testing. Seguramente, en el día de hoy, vamos a estar recibiendo el resto, como el otro hogar, como dije. Lamentablemente, ayer también falleció la profesional de la salud que tiene su consultorio embragado y una casa embragado. Se había contagiado, estuvo varios días en terapia intensiva esperando resultados, llegó el resultado. Y, bueno, ayer falleció, lo que suma en Chivilcoy, hasta el día de hoy, un total de 10 fallecidos. Y hubo, ayer, como adelantábamos, 10 recuperados. Y vuelvo a hacer la aclaración que estos 10 recuperados son de ayer. O sea, los recuperados que hoy informamos son los recuperados de anoche. Porque siempre hay algunas consultas, porque nosotros decimos un número acá y después en la placa aparece otro. Porque en la placa de hoy aparecen los recuperados de hoy. Y los positivos no, porque los positivos llegan más tarde. O sea, los recuperados los sabe el Secretario de Salud. Los positivos los informan los laboratorios. Entonces, por eso es que los recuperados se informan siempre el día. Y los positivos se informan al otro día, a la mañana. Para que le quede claro a todos, ya lo hemos aclarado. Pero, bueno, ayer hubo varias preguntas. Porque ayer dimos un recuperado y después en la placa aparecieron 10. Estos 10 recuperados que estoy diciendo ahora, aparecieron en la placa de anoche. Hoy van a aparecer los que se recuperan hoy. Bueno, como dije, del sistema público hubo 20 descartados y 18 descartados del pool testing. En este momento, hasta la placa de anoche, estamos con 105 activos. Después dependerá de los recuperados que haya hoy. Total de 197 recuperados, donde no se cuentan todos, por supuesto. Y 312 casos en total desde que inició la pandemia. Vamos a esperar el resultado de hoy. Y tenemos 32 hisopados ayer, más un número importante de resultados que faltan llegar. Lo importante, digamos, del día de ayer es que se ha vuelto al porcentaje de contagiosidad, de positividad que tenía Chivicoy antes, ¿no? Tuvimos varios días donde el porcentaje estaba cercano al 40%, incluso un día estuvo en el 50%, hubo 12 y 12. Lo ideal sería que el porcentaje no supere el 20, 22% como ocurrió ayer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y tengamos en cuenta que estamos esperando 170 casos, que si llegan a venir todos juntos, es muy probable que el número sea alto, pero como los casos están atrasados, digamos, siempre y cuando sigan viviendo casos como ahora, de gente joven, de gente que tiene nexo claro, no sería preocupante. Así que vamos a seguir evaluando, como siempre decimos, cómo sigue este tema. Bueno, de lo que yo tengo que decir es, todo esto, le voy a dar la palabra al Secretario de Salud y después voy a hacer una aclaración importante con respecto a un tema que ocurrió ayer. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Con respecto a los pacientes, los casos nuevos que hemos tenido confirmados en el día de ayer, tenemos un paciente de 46 años, productor agropecuario, que comenzó con fiebre y odinofagia a los dos o tres días posteriores a su visita a un empleado que tenía internado en el hospital y que después se descubrió, salió que era COVID positivo, no en el momento cuando él lo fue a visitar. Así que tenemos ese nexo, tenemos todo un grupo familiar donde tenemos una niña de 10 años que tuvo fiebre y decaimiento, fue hisopada y dio positivo también. Todos en el momento de recibir los resultados de este grupo familiar están evolucionando bien, por lo cual siguen en su domicilio, otro niño de 13 años que también con sintomatología similar, una mujer de 37 años con fiebre y decaimiento, y una señora de 61 años también con decaimiento, mialgia, dolores generalizados. Todos continúan en su domicilio. También tenemos un señor de 63 años con nexo con un caso confirmado también que presentó como síntomas la fiebre y tos. Está también en su domicilio. Y una mujer de 42 años que había tenido como el único antecedente haber estado tres días antes, dos o tres días antes, entregando bolsos de mercadería, trabajando por una organización social en un galpón para alrededor de 100 personas que fueron entregadas a la mercadería y que a los dos o tres días comenzó con fiebre, dolor de garganta, estar muy sintomática, fue evaluada en varias oportunidades, y luego se hizo poco y dio confirmado. A causa de estas personas que han sido confirmadas, se han aislado varios contactos estrechos. Bueno, también tenemos de los internados en la sala de terapia intensiva. La señora, como bien dijo Guillermo, fallecida en el día de ayer, que estaba en la RM de varios días con pronóstico reservado, y que, bueno, transmitimos las condolencias a toda la familia, y ingresó un paciente proveniente de la clínica del Carmen, que tenía una patología previa oncológica, y que, como complicación de su patología quirúrgica, fue reintervenido de urgencia ayer en el hospital municipal, y pasó luego a la sala de terapia intensiva. Doctor, por respecto a la médica, ¿qué edad tenía? No, 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 no era médica. Bueno, la médica, quería volver a la gente que siga cambiando. ¿Cómo? La médica es la sesión. No, no, no es médica. No, 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 profesional de la salud, pero no médica. ¿La edad? 70 años. En la sala COVID tenemos dos personas que siguen con pronóstico reservado, otro joven que está para evolucionar de un buen de su nueva morir, y dos adultos mayores más que están con apoyo, todavía con apoyo de oxígeno, y otra persona que está con neumonía que es negativa para COVID y continúa por aislamiento en la sala COVID. En la clínica del Carmen tenemos 10, 11 personas positivas que están con buena evolución. El único que pasó ayer a la sala de cirugía y al quirófano y luego a terapia intensiva es la persona que ya le comenté. Y tenemos dos sospechosos en la clínica del Carmen esperando resultados. En el hotel Chibicoy tenemos también 8 personas internadas, 9 personas internadas, todos por ser contactos estrechos de caso confirmado, y que están cumpliendo su aislamiento en ese lugar, con buena evolución. También ha llegado en las horas de ayer un cambio de protocolo a nivel nacional para definición de caso confirmado, caso sospechoso, que seguramente va a ser homologado por provincia, estamos a la espera de ello, y fundamentalmente cambia lo que son las indicaciones del hisopado. Nosotros, resumiendo así a grandes líneas, se van a hisopar todas aquellas personas que sin tener nexo, deben ser casos sospechosos de casos confirmados, o sea que no tienen nexo, que presenten dos de los síntomas, con fiebre, dolor de encefalea, dolor de garganta, tos, pérdida de olfato, dolor abdominal, diarrea, no hay higias, sin tener un nexo previo. Y el segundo criterio es para todas aquellas personas, contactos del personal de salud, personal esencial, que conoce los síntomas, pasan a ser hisopados, y también personas de riesgo y embarazadas. Con respecto a los que son contactos estrechos de casos confirmados, y presentan dos de los síntomas, puede hacerse el diagnóstico clínico-epidemiológico sin necesitar hisopados. Esos son a grandes rasgos los principales cambios que va a haber, y vamos a esperar las próximas horas para que tengamos una evaluación de provincia, pero esto es lo que se viene, digamos, este cambio. O sea, ¿cualquier vecino común que presenta algún síntoma sin hisoparse se lo va a tratar como positivo? Sí, solamente, si tienen el diagnóstico clínico-epidemiológico, es para los que son contactos estrechos de casos confirmados. Entonces, los contactos estrechos de un caso confirmado, como podrían hacer todos estos casos familiares, no se los hisopa, sí que presentan uno o dos síntomas, ya sean convivientes o no convivientes del caso confirmado. Ya esos no es necesario ser hisopados, son evaluados por el profesional, y si el profesional confirma que esos síntomas son así, ya se completa la planicia y se lo considera, se lo suma como un caso confirmado con diagnóstico clínico-epidemiológico. Las otras personas de la comunidad que no tienen ningún nexo con casos confirmados, o sea que no están dentro de la categoría de casos sospechosos, con la presencia de dos de los síntomas que mencioné, se les hace el hisopado. O, si pertenecen a un grupo de riesgo, también se les hace el hisopado, aunque sean casos sospechosos. Bueno, vamos a hacer una aclaración sobre un tema que ha tenido alguna trascendencia provincial y que posiblemente tenga mayor trascendencia por el hecho en sí. Ayer llegó a Chivilcoy un habitante de la ciudad de La Plata que tenía a su padre acá y tiene a su madre acá. El padre estaba internado en un hogar de adultos mayores. Llegó con un permiso nacional para ingresar a Chivilcoy para visitar a su padre por 24 horas. Y al manifestarle a los que estaban a cargo del control en el acceso a la ciudad, que iba a un geriátrico, no se le permitió ingresar. Si bien hay una directiva y hay un acuerdo de la Secretaría de Salud con los propietarios de los geriátricos, perdón, de que no puede ingresar visitas, y esto es en prevención de contagios, si alguien viene con un permiso nacional y la responsabilidad es suya porque firma la declaración jurada que hicimos a tal efecto y el propietario del geriátrico le permite ingresar, nadie puede impedirle que ingrese a Chivilcoy. Por lo tanto, le pedimos, por supuesto, lo hice personalmente anoche por teléfono, le pedí disculpas a esta persona, de ninguna manera se le tendría que haber prohibido el ingreso a la ciudad. Y lamentablemente, cuando estaba volviendo, porque acordó conmigo eso anoche, de venir hoy a las 7 de la mañana para visitar a su padre, con el permiso correspondiente, su padre falleció. Así que ya no hay ninguna palabra que justifique esto ni que le sirva como consuelo a un hijo que no pudo despedir a un padre. Pero, por supuesto, si bien yo me enteré cuando el tema empezó a trascender y cuando hablé con él para pedirle disculpas y decirle que viniera, yo soy el responsable de la municipalidad y me hago cargo de pedirle las disculpas del caso y también de tomar todas las medidas que haya que tomar. Primero, para que esto no ocurra más, porque si una persona tiene el permiso nacional, hemos dicho desde que inició la pandemia, tiene que ingresar a Chivicoy, si la actividad está permitida o lo que viene a ser está permitido y de ninguna manera nosotros podemos ir en contra de un permiso nacional. Eso está claro. Para eso, justamente, el Ministerio del Interior o el área correspondiente de Nación es quien dice quién puede circular y quién no. Más allá de eso, su padre, digamos, tuvo la visita de su esposa y de su otro hijo en este tiempo, en el geriátrico, y también de él. O sea, él, desde la pandemia hasta ahora, había ingresado tres veces al geriátrico a visitar al padre. Y, bueno, más allá, reitero, de que eso es responsabilidad del dueño del geriátrico y no del personal de salud, quiero reiterar públicamente ahora el pedido de disculpas que hice ayer. De ninguna manera se le tendría que haber prohibido el ingreso a Chivicoy. Y reitero, vamos a tomar todas las medidas para que esto no ocurra y seguramente habrá algunas otras medidas que vamos a tomar, pero eso ya es parte del gabinete. Así que quería dejarlo en claro porque, bueno, tuvo mucha trascendencia y realmente es un hecho para que tenga trascendencia. Así que quería dejar en claro la postura porque seguramente me van a preguntar después y uno tiene que hacerse cargo de los problemas cuando conduce un equipo. ¿Será necesario capacitar a toda la gente que se ubica en esos sectores? Yo creo que tienen en claro todos lo que tienen que hacer. Lo que no tienen que hacer es tomar medidas sin consultar. Pero en este caso no es responsabilidad de ningún empleado. Lo vamos a chequear y vamos a tomar todas las medidas que haya que tomar. Tenía operación para ingresar a la ciudad pero ¿cómo es el manejo con los clientes? ¿No? Porque desde marzo los familiares estaban inalvitados de poder tomar los... Ese es el problema, digamos. Cuando él dijo que iba a un geriátrico y los que estaban al frente sabiendo que era... que está prohibido visitar a los geriátricos por eso decidieron no dejarlo entrar. Los geriátricos no pueden tener visitas. Eso es lo que se había acordado. Evidentemente en muchos lugares y queda demostrado con este caso no se está cumpliendo y por eso a veces vemos que cuando chequeamos por qué ocurrió algún caso positivo nunca aparecen y ahora vemos que aparecen. ¿Y por qué? Pero ese es otro tema. Digamos, acá no estamos hablando de la responsabilidad del dueño del geriátrico ni de los familiares que muchas veces necesitan ver a sus familiares. Yo entiendo que se puede hacer a través de un vidrio, entiendo que se puede hacer de distintas maneras, pero hoy lo que estamos poniendo en tela de juicio, digamos, no es si el propietario del geriátrico lo dejó entrar o no, sino que la persona tendría que haber ingresado a Chivicoe porque además tiene su madre que no está en el geriátrico, que está en su casa y que tiene 82 años y que tranquilamente si se le hubiera impedido ir al geriátrico podría haber ingresado de todas maneras con su riesgo, reitero, el que ingresa a una zona de circulación comunitaria sabe que ingresa con su riesgo, que puede poner en riesgo a sus familiares, pero eso lo decide cada uno. Lo que yo quiero dejar en claro es que de ninguna manera se le tendría que haber prohibido que ingresara a Chivicoe. Chequearemos ahora cómo ocurrió todo, cómo fue toda la situación y veremos de quién es la responsabilidad. Ya para atrás no se puede ir y lamentablemente, como decía, no llegó a visitar a su padre porque habiendo hablado con él la noche me dijo salgo a las 7 de la mañana, incluso está en su página, lo puso en su página, borró la publicación anterior y puso esa, pero bueno, por supuesto, al no llegar es lógico que no hay palabras que consuelen a alguien que no puede saludar por última vez a su padre. ¿Cuánto más con las autoridades de provincia? Creo que hoy va a llegar y se conoce el día de hoy sin darse una cosa con las autoridades provincieras para ver cómo funciona Chivicoe. Yo creo que Chivicoe con los números que venimos vamos a seguir en la fase que estamos. No me han llamado todavía y la verdad es que la provincia está pasando momentos complicados en muchos lugares, a uno no le gusta molestar. Entiendo que con los casos que hubo la semana pasada y con los casos activos y teniendo en cuenta lo que ocurre en otros municipios que están con 300 casos activos y están en fase 4, nosotros deberíamos seguir en fase 4. Si llega a aburrir otra cosa lo hablaremos cuando lo sepamos, pero esto se publica lunes a la mañana, o sea que entre hoy y mañana tendremos alguna confirmación. nosotros no tenemos el sistema de salud saturado, estamos salvo el día que hubo 29 casos que de todas maneras estaban todos con nexo, hemos tenido casos normales para este momento de la pandemia y posiblemente tengamos, si vienen todos los resultados juntos, tengamos algún día de 30 o 40 casos, pero reitero, son casos que vienen atrasados, ayer hubo solamente 7 casos de los normales y 20 descartados, que es un número que honestamente en este momento y más teniendo en cuenta que 4 son de la misma familia que hace tiempo venimos pidiendo que esos 4 no se hisopen, porque está claro que son positivos, o sea, viven todos en la misma casa, hay 7 contagiados que viven en la misma casa, entonces si viven en la misma casa y tienen a su padre y a su madre contagiados, creo que no hay dudas de que van a ser positivos, entonces me parece una excelente decisión la que ha tomado el Ministerio de Salud de Nación, si yo estoy contagiado y vivo con alguien, esa persona tiene que ser tomada como positiva y tratada como positiva ante el menor síntoma y eso no quiere decir que haya más o menos casos, porque los casos se van a notar igual, lo único que se van a notar como digamos que fue detectado clínicamente y no por hisopado, no es que vamos a tener menos casos, si vamos a tener menos hisopados y van a tardar mucho menos tiempo los hisopados que se manden porque eso va a ser que como bien dijo el Secretario de Salud solamente se hisope a quien no tiene un nexo claro establecido o al factor de riesgo o al personal esencial. José, no sé si lo dijiste, pero ¿personas en respiración con respirador o con ayuda de oxígeno? Sí, tenemos los pacientes que están en la sala COVID, cuatro de ellos están con ayuda de oxígeno, uno en forma intermitente y otros dos con requerimiento de oxígeno más importante y el postoperatorio de ayer del señor que también está con requerimiento de oxígeno. A respecto al tema del genético donde vieron positivos la dueña, una trabajadora y dos de los pacientes ahora hay que tomar medidas especiales, ¿hacés ahí? Los pacientes van a quedar aislados en el mismo lugar, están asintomáticos, tienen lugar para estar aislados, así que van a continuar el aislamiento en ese lugar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero ahora presentarles a dos personas que tengo muchísima admiración, que son dignos de respeto de todos los músicos. Ellos son Panchito Barona y Antonio García Eigo. Por favor, un aplauso. Sentados en corro, merendábamos besos y porros, y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba verde y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya subió desde aquel chaparrón hasta hoy. y va cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan soldaditos de lata con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte pero tú no tenías más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años ochenta luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa y